Música Cuando me muera, cuando me ausente Y así me diga que bien de tarde Pues es el pecho y es de mi mente Nunca o nunca te voy a olvidarte Pues es el pecho y es de mi mente Nunca o nunca te voy a olvidarte Música Cuando me muera, cuando me ausente Y así me diga que bien de tarde Eso mismo, semillas, hoy es cuando Que viva nuestra música Así la tarana en casina Arriba, Ancas Arriba, Ancas Sobre mi tumba habrá un letrero Vetear un recuerdo de nuestro amor Ante tus ojos cuando lucero Habrá memoria para quererte Ante tus ojos cuando lucero Habrá memoria para quererte Ahora tu me voy a olvidarte Orgullos que acabarán De esto ya terminarán Al final pasará para ti ¡Vaya!